La siguiente etapa de su mascota, la transición a la edad adulta. Hola, soy el Dr. Vera, veterinario de Banfield Pet Hospital. Como socios en el cuidado de su mascota, nuestro objetivo es que ésta tenga una vida saludable y feliz. Hoy hablaremos sobre el próximo año de vida de su mascota. Su mascota está a punto de cumplir un año y pronto será adulta. Sin duda, los últimos meses han sido emocionantes, ya que vio a esa pequeña bola de pelos convertirse en un adolescente barbucón. Y tal vez se pregunta qué le espera ahora. Bien, todo empieza aquí, en nuestra visita de hoy. Independientemente de que sea un miembro nuevo o existente de Banfield, usted y su veterinario crearon un plan de cuidado preventivo personalizado para su mascota a medida que se acerca a la edad adulta. Como cada raza tiene necesidades exclusivas y es susceptible a determinadas afecciones médicas y enfermedades, este es el momento de desarrollar un plan para mantener a su mascota saludable. ¿Sabía que las mascotas tienen de 6 a 10 años por cada año humano? Por eso es importante que su veterinario de Banfield realice una revisión de cuidado preventivo de su mascota cada 6 meses. Si su mascota aún no está inscrita en un Optimum Wellness Plan, este es el momento para hacerlo. Los planes incluyen estos importantes exámenes integrales y lo ayudarán a que su mascota tenga una vida más saludable y prolongada. Una dieta nutritiva y de alta calidad para su mascota es una excelente manera de brindarle cuidado preventivo diario. La transicional alimentación para adultos ayudará a mantenerla fuerte y saludable, y su veterinario le recomendará la mejor dieta para su mascota. Cualquier modificación a esta dieta debe realizarse gradualmente, ya que un cambio abrupto puede causar dolor estomacal y diarrea. La conducta inadecuada es uno de los principales motivos por los que las personas abandonan a sus mascotas. Por eso es importante continuar enseñándole buenos modales, como no jalar de la correa, rasguñar ni saltar. Si su mascota tiene una conducta inadecuada, podemos ayudarlo a identificar maneras de corregirla. Si su mascota se rasca constantemente, la causa pueden ser pulgas, garrapatas o mosquitos, parásitos que provocan problemas de salud para su mascota y usted. Recuerde que es más seguro y fácil prevenir que lidiar con la infestación de pulgas en su hogar. Tenemos varias opciones mensuales de prevención de parásitos y su veterinario le recomendará la mejor para su mascota. ¿Sabía que una picadura de mosquito puede transmitir gusanos del corazón, una enfermedad mortal? La enfermedad por gusano del corazón es grave pero prevenible y puede afectar a mascotas que viven adentro y afuera. Este parásito interno se convierte en gusanos largos que se alojan en el corazón y los vasos principales. La enfermedad por gusano del corazón puede ser mortal y causar daños graves al corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Lamentablemente no hay tratamientos para gatos y en el caso de los perros puede ser difícil de tratar. Lo bueno es que su prevención es simple tanto en perros como en gatos. Una prueba anual de enfermedad por gusano del corazón y la continua prevención de este parásito son fundamentales para disminuir el riesgo de que su mascota contraiga esta enfermedad. Su veterinario de Banfield puede ayudarlo a elegir los mejores productos desparasitantes. Los dientes y las encías saludables son el mejor regalo que puede hacerle a su mascota. ¿Sabía que más del 90% de los perros y el 85% de los gatos mayores de 3 años presentan síntomas de enfermedad dental? Se recomienda el cepillado dental y uso de mordillos para prevenir esta enfermedad. La enfermedad dental no solo provoca mal aliento. Si no se trata, puede provocar inflamación de encías, infecciones dolorosas, pérdida de dientes y otras enfermedades graves. Algunas razas, en especial los perros pequeños y los gatos, son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Por eso, los exámenes orales regulares son tan importantes. Al igual que nosotros, las mascotas necesitan limpiezas dentales para estar saludables. Si su mascota aún no está inscrita en un Optimum Wellness Plan, este es el momento para hacerlo. Un programa de cuidado preventivo adaptado a su mascota. Visitas gratuitas al consultorio. Recordatorios. Horarios convenientes y cuotas accesibles lo convierten en la mejor opción para su mascota. Comuníquese con un asociado de Banfield para registrarla. Recuerde que usted es quien mejor conoce a su mascota y nosotros sabemos cómo ayudarlo a mantenerla saludable.